Después de tres años de haber iniciado el juicio, se dio a conocer el veredicto de Pablo Lille. Los miembros del jurado tardaron alrededor de cuatro horas y veinte minutos. Finalmente, lo encontraron culpable de la muerte de Jesús Ricardo. La sentencia se dictará en otra audiencia, aunque se habla de que podría ser de 15 años. Cabe resaltar que desde 2019, el actor fue acusado de homicidio involuntario en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, la pandemia provocó que el proceso se extendiera. Por hace antes del veredicto, Lille, de 35 años, tomó la decisión de ya no testificar. Y tras la declaración de la defensa y proproducción del video, el atacante de la corte, el cual ha sido examinado de manera minuciosa, se determinó que el jurado será instruido y deliberante este 4 de octubre. Los miembros del jurado han liberado el destino del actor mexicano por el golpe mortal que le dio al automovilista Jesús Ricardo Hernández hace tres años. Una de las pruebas presentadas contra el mexicano es el video del momento, el cual ha sido verificado por el jurado. O cuadro, o cuadro, segundo a segundo, este sin duda será clave para su decisión.